Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un hecho altamente positivo se vio trabajar intensamente a la Municipalidad de Patagones desde las áreas de servicios para la zona de la Costanera, esencialmente en el tramo comprendido entre el puente Ferro Carretero y el náutico Piedra Buena. Pudimos apreciar allí el trabajo de recolección de ramas, un poco de limpieza sobre tanto Costanera como la calle misma, así que bien por la gente del municipio de Patagones y también muy bien la gente de defensa civil de la Municipalidad de Patagones que han estado trabajando en la misma zona en materia preventiva, cortando algunos árboles que podrían ocasionar inconvenientes serios a quienes estén por el lugar. Falló el tránsito, pero bueno, seguramente va a ir mejorando y esperemos que a futuro el tránsito también en esa zona lo logren recomponer de alguna manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!